El Factoría Perfecta Cuál es la geometría Bendita María Conecta Mi anatomía Esquivo Y no verse en mis labios Entre los conceptos Esos que vuelven sabios Elevado No vuelve a hacerme daño Mirando al cielo Me miran como extraño El hermitaño La caverna desde antaño El alquimista Que reinventó el pezano Tanta suerte Tanta muerte de mi lado La vida absurda Es un chiste mal contado Por mi Dios Cuando sufre donde estaba Mientras me anduse Escuchando a Hala Mientras te cuento Los secretos del mandala Entre psicosis La ciria Y mi nervio es Hala Primer mundo Después no existe nada Las cicatrices Se reflejan en mi mirada Simón Bolivar Afilando su espada Las cicatrices Se reflejan en mi mirada Yo voy con esto Invocando a los ancestros Tiempo en la sombra Mis discursos son perfectos Sin pretextos Pero ya no me molesto Es mi intelecto Mi diferencia del resto Estoy seguro Seguro y les apuesto Estoy pintando en estrellas Mi manifiesto Víctima de esta pelea En la oscuridad Mi tercero ojo lo vea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!